La doctora María Amparo Casar, a estas horas todavía en su juicio, vamos con ella a mirar el contexto de todo lo que está significando lo que hemos narrado a usted durante los últimos semanas o meses, esta crisis migratoria que ha derivado prácticamente en una crisis humanitaria que implica graves riesgos para nuestras fuerzas armadas destinadas a frenar la migración como cumplimiento de una orden o de una, digamos, amenaza del gobierno de Estados Unidos de que México haga algo, de lo contrario, México sufrirá consecuencias de tipo comercial. Es todo un complejo problema, María Amparo Casar, que tiene un origen muy claro. Muy complejo, tan complejo que ningún país del mundo lo ha podido resolver. Hemos visto las oleadas de migrantes que se dieron del norte de África y también de Medio Oriente hacia Europa y, bueno, países con gran tradición también de asilo y países desarrollados que tienen mucho más recursos que nosotros y que no han podido resolver y que les han causado no solamente problemas económicos y políticos, sino también problemas sociales que estamos viendo hoy en México, cómo está creciendo la xenofobia, ¿no? Un problema... Ah, también, claro, en México mucha gente ya comienza a sentir odio a los extranjeros que intentan cruzar por territorio nacional rumbo a Estados Unidos. Y se nos olvida. Porque pocos son los que se quieren quedar en México. Pocos son los que se quieren quedar, pero muchos van a ser los que se van a quedar, Pepe, obligados por, entre otras cosas, pues el acuerdo al que llegaron las presidencias de Estados Unidos y México. No es exactamente el tercer país, seguro, pero se acerca muchísimo. Por lo pronto, aceptamos lo que nunca habíamos aceptado, que es militarizar la frontera y aquello que tanto criticamos hacia nuestra frontera norte. Pues yo me pregunto, a lo mejor estoy siendo muy dura, Pepe, pero si no creamos nuestra propia patrulla fronteriza, la tan temida Border Patrol. Yo creo que estos guardias nacionales, miembros del Ejército, que están ahí, no por voluntad, sino como bien dijiste, siguiendo instrucciones, yo no sé, Pepe, si los hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos los ven como nuestros paisanos, ven a la Border Patrol allá. En este momento el despliegue es monumental, digamos impulsado, acelerado por la presión del gobierno estadounidense que forzó al gobierno mexicano a tomar medidas estrictas. Este problema no es nuevo, este problema ya existía, sin embargo, a partir del gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza Andrés Manuel López Obrador, se ha agudizado. Bueno, pues se ha agudizado y de manera, digamos, exponencial. No ha ido creciendo como los flujos migratorios crecen naturalmente. No, se dio de golpe, como tú decías, digamos en lo que va del año, en tres, cuatro meses. Se ha dado esto y cuando tú dices forzó, pues sí, forzó el gobierno estadounidense. Yo me pregunto qué hubiera pasado si no cedemos y ponen los aranceles, si peleamos los aranceles en organismos internacionales como la OMC. Aquí sí creo que no estamos frente a un caso, Pepe, en el que se pueda decir es que me heredaron el problema. Sí heredaron la corrupción, sí heredaron un bajo crecimiento económico, heredaron una terrible desigualdad. La inseguridad. La inseguridad, la violencia. No podemos pretender que Andrés Manuel López Obrador en seis meses acabe con los niveles de violencia que teníamos. Pero este fue, en buena medida, un problema creado desde el interior. Este acuerdo que se hizo migratorio con Trump pudo no haberse hecho, Pepe, lamentablemente. Y hoy pagan los militares, pagan los mexicanos, paga el erario porque no hay recursos suficientes, paga el empleo. En fin, tiene una cantidad de efectos derrame que no está pudiendo controlar. Lo acabas de informar, el Instituto Nacional de Migración, ni antes con Tonatiuh Guillén, ni ahora con Garduño, puede contener esos flujos en migratorios. Está rebasado el Instituto Nacional de Migración. No puede decretarse la no violación de los derechos humanos. El caso del papá y la niñita es verdaderamente dramático. Es consecuencia también del tortuguismo por parte de las autoridades migratorias, no de manera deliberada, sino porque no hay capacidad para atender la demanda de asuntos migratorios. Esta gente desesperada decidió cruzar por el lado equivocado del río, por donde nadie cruza, decía la misma fotógrafa Julia Leduc de Prensa Asociada. Cruzaron por donde nadie cruza, por el peligro que implican las corrientes del río a estas alturas del año, lluvias, etcétera, y encontraron la muerte. Esto lo hace todavía más trágico cuando uno ve esas fotos equiparables a aquella foto, te acuerdas del niño en la playa, que fue terrible en Europa. Pero es solamente uno de los casos, aquí terminó la muerte de prácticamente una bebé y su padre, pero ¿cuántos casos como este hay? Hay cientos de miles de casos muy similares a esto, o en donde los derechos humanos son el derecho a la alimentación, a la salud, a tener un techo, etcétera, pues son violados y no le puedes decir al gobierno, oye, ¿por qué no se los das? Lo que tuvimos que haber pensado eran las consecuencias de haber firmado un tratado como el que firmamos. Entonces tenemos una frontera norte militarizada en contra de los mexicanos y ahora tenemos una frontera sur militarizada en contra de los que pretenden entrar a México. Realmente es para reflexionar. Es una crisis y una crisis que deriva en lo humanitario, que es, digamos, la parte más difícil, la parte más sensible, la más delicada, la más dolorosa para todos. Los que quieren pasar, los que los quieren detener, el gobierno que no puede contener, el Instituto Nacional de Migración, está prácticamente atado porque no hay los recursos, está inerme. En fin, es una verdadera crisis la que estamos viviendo en este momento. Y que apenas está empezando, Pepe, porque ese flujo no lo paras, viven en condiciones peores que acá. Llevan medio millón de migrantes que quieren pasar por México hacia Estados Unidos en lo que va de este año, dice el nuevo comisionado de migración. Y los tenemos que retener en México, ¿no? Es parte del acuerdo con Trump. Vamos a retenerlos en México hasta que no se procese el asilo en Estados Unidos. ¿Cómo vamos a hacer? Tú acuérdate que fue la migración en México, Pepe. La migración fue la gran válvula de escape de México cuando México comenzó a no tener las tasas de crecimiento adecuadas para poderle dar empleo a su gente. Fue la válvula de escape. Ahora estamos viendo nosotros la válvula de escape para los centroamericanos cuando no tenemos esas capacidades. Gracias, gracias, doctora Cazar. Mira, aquí estamos viendo la fotografía a la que te referías del niño en las costas europeas. Un niño, si no recuerdo, procedente de Siria. Venía de Turquía, venía de Turquía. Aili Kurdi, me están recordando el nombre de este inocente que murió intentando en playas de Turquía. Intentaban entrar a playas de Turquía. Pues es perfectamente comparable. Espero no volver a tu noticiero con fotografías asimilares que tenemos que ver, a ver si nos ensimilizamos. Esto es violencia. Pero en fin, gracias, gracias, doctora Cazar. Buenas noches. Que la pases bien a doctora María Amparo Cazar. Le digo estas horas en su juicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!